La Consejería de Fomento y el Ministerio de Fomento destinan 618.512 euros para la renovación de los edificios histórico-artísticos de Melilla. Lo hacen a través de subvenciones a los propietarios de los inmuebles, ayudas que se pueden solicitar desde el pasado viernes y que tendrán una aportación máxima de 11.000 euros, es decir, hasta el 60% de la inversión. El cometido de este dinero es regenerar las zonas comunes de los edificios, pero también puede utilizarse para proyectos de ahorro energético e incluso para interior de viviendas, siempre que la obra repercuta en las zonas comunes. En zonas comunes, como os he dicho, de edificios, que son obras de mantenimiento, instalaciones fijas y equipamientos. Y en el interior de las viviendas, cuando puedan ser necesarias para mejorar las instalaciones comunes o cuando se hagan sustitución o instalación de elementos que supongan ahorro energético o una adecuación a la normativa vigente. Esta convocatoria está destinada a aquellas construcciones con un valor histórico o artístico, pero no se circunscriben solo al triángulo modernista del centro de la ciudad. Como hemos dicho, el objeto de la convocatoria es la rehabilitación de viviendas que se encuentran en el área de renovación urbana del conjunto histórico. Estos son los barrios de Héroe de España, Medina Sidonia, Ataque Seco, El Carmen, Concepción Arenal, General Larrea, una parte de Gómez Jordana, del Príncipe, del Polígono, del Barrio Hebreo, del Barrio del Real, una parte del Industrial y otra del Barrio de la Libertad. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma publicado el pasado 12 de enero, pero hay que tener en cuenta una fecha. El plazo para solicitar las ayudas concluye el 1 de febrero. El plazo para solicitar las ayudas concluye el 1 de febrero.